Después de llegar a un buen acuerdo entre dirigentes de San José y Real Potosí, por fin el jugador Carlos Newman debutará este fin de semana ante Diestronguede. Los Santos trabajan en vista de sumar tres unidades, es por eso que hoy por la tarde tienen planificado realizar fútbol. Vemos la posibilidad de jugar acá con un delantero más, así que vamos a ver quiénes están habilitados o en su mejor forma para poder ingresar.